¿Qué tal loquitos y loquitas? Hoy se viene un vídeo súper épico, chavales, muchísimas gracias por el apoyo que estáis dando estos días, o sea, lo estáis petando de la hostia, ¿vale? Os dejo los sorteitos que están activos en la descripción, ¿vale? En Twitter, Instagram, etc. Vamos a hacer un tier list hoy bastante interesante de counters de Yasuo, ¿vale? Mejores counters, o sea, más fácil jugar contra ellos y peores. Y de verdad, muchas gracias, chavales, a los que apoyáis viendo todos los vídeos, ¿vale? Al final del vídeo, gente, saldrá un vídeo mío nuevo. Si le dais al vídeo, os lo agradezco un montonazo, ¿vale? Ver varios vídeos seguidos nos está ayudando un montonazo últimamente estos días, os la estáis sacando brutalmente, ¿vale? Así que vamos a ello. Vamos a darle cañita a la tier list de campeones contra los cuales Yasuo es bueno o es malo, ¿vale? Voy a hacerlo bastante rápido, obviamente, porque son muchos campeones y no nos vamos a pasar aquí hasta mañana. Atrox, es más o menos fácil y esquivable, ¿vale? Ari, o sea, vale, para que lo entendáis, hacia arriba significa que es más fácil jugar contra ellos. Akali, uff, o sea, muy complicado, ¿vale? Alistar, fácil, echa hacia atrás. Yo diría que es fácil jugar contra él, ¿vale? Así que lo vamos a dejar por aquí y la parte buena es que tú puedes cargar el Conqueror muy rápido y meterle Qs y cargar el Tornado porque el tío se te echa hacia adelante, ¿vale? Algo similar pasaría con a Mumu que lo vamos a dejar más o menos por aquí. Anivia, facilillo, la verdad, el matchup contra Anivia, así que lo dejamos ahí. Anivia, super counter, Emmit, Ani, gente. Y Ani solo es un campeón que se piquea contra Yasuo para hacer counter, ¿eh? O sea, rollo, es para hacer counter, no se ve para otra cosa. Porque nadie juega a Ani, ¿sabes? Le mete un stun, te mete el combo entero y te mata, no le paras prácticamente nada. Si le paras el stun, lo vuelve a regenerar, una cosa que la gente no lo sabe. Y, ojo, vale, Aphelios, en tema de ADC también sería complicado porque no le paras una de sus armas y te puede reventar muy fácilmente. Ase, facilita, ¿vale? Bueno, la ralentización y tal, vamos a dejarla por aquí. Aurelion, un Aurelion bueno, ¿eh? Ojo, gente, un Aurelion bueno es muy complicado de jugar en contra porque intentas engancharle y no puedes. Intentas meterte para adentro, te stunea. Muy, muy chungo, de verdad. Un Azir, hmm... Bueno, este sería más o menos por aquí, yo creo. Creo que es un campeón. Si se te va de las manos, estás bastante jorobado, pero si no, vas bien. Voy a ponerle nombres a esto. Creo que voy a hacer una cosa, chavales, para que el vídeo quede mejor, vamos a hacer más énfasis en los campeones de Myth. Y simplemente los que no son de Myth, los voy a dejar en alguno de ellos, ¿vale? Pero sin quemarnos mucho. Entonces, vale, más o menos fácil, le paras casi todo. El Blitzcrank menos fácil, sinceramente. Te silencia y te mete el Knock Up. Vale, contra este sí que nos podemos enfrentar en Myth. Y realmente, vamos a decir que es fácil, sin dudas. Brown, al final le metes fácilmente, el tío le puedes esquivar el Stump, ¿vale? Se lo puedes parar, le puedes tirar el combo, se lo puedes esquivar con la E, o sea que bastante fácil. Bueno, Brown le paramos prácticamente todo, así que lo vamos a dejar muy fácil. Kailin, se echa hacia atrás, la trampita, etcétera. Vamos a dejarlo por ahí. Camille, uff. Camille, lo vamos a dejar ahí, ¿eh? Cassiopeya, uff. Madre mía, chavales, es que Cassiopeya te mete un daño increíble. Luego, no. Luego no, ¿eh? El Charco, gente, no te puedes mover, no puedes tirar la ulti, no te puedes flashear, no puedes tirar la E. Nah, nah. Cassiopeya muy difícil y no lo dejo en imposible, no sé ni por qué. Al Chogat, le puedes humillar. Yo diría que es Match Up Skill, ¿vale? Corki, Tejoroba con la E, etcétera. Uff, un Darius en top, ¿eh? Si lo juegas muy bien, puedes hacérselo pasar mal. No sé si difícil o muy difícil. Sé que muchos tenéis el Match Up contra Darius muy, muy enciscado. Ya os digo que se puede ganar, se puede ganar, ¿vale? Dianita, en early, bien. Luego en late, bastante complicado, gente. Match Up, Skill, puede ser. Sí, yo creo que sí. Vale, Draven, sencillote. Bueno, las curaciones. Si se fedea, estás jorobado, ¿eh? Lo voy a dejar aquí, algo difícil. Sí, algo difícil. Mundo. Mundo en principio fácil, gente. Pero es lo típico, ¿vale? Todos estos campeones que son fáciles. Luego, si se fedean de la hostia, pues obviamente van a dejar de ser fáciles, ¿vale? Vale, Echo, Match Up, Skill, una Elise. Yo creo que es fácil, gente. Uff. Y no sé si es imposible, ¿eh? Y no sé si... Lo voy a dejar en imposible, ¿eh? Vale, Real, fácil, aunque te puede saltar la Q. Así que vamos a dejarlo en Match Up Skill, ¿vale? El Fiddle, también es complicado, ¿eh? Difícil. También porque el campeón está muy fuerte ahora mismo. La Fiorita se te echa encima, te parte la boca. El Fid sería un Match Up Skill, sin duda. El Galio está muy bien, ¿eh? En este parche, gente. Así que vamos a dejarlo aquí. Match Up Skill o algo difícil, sinceramente. Gunplan, sencillote. Garen. Uff, se te puede complicar mucho el Match Up este, también. Madre mía, si es que se pueden complicar todos, ¿eh? En realidad. Vale, yo creo que este sería más o menos fácil. El Gragas igual se te complica mucho. El nuevo Gragas, pero tampoco te complica mucho en plan que te va a ganar. Porque el tío lo que hace es que tanquea, te mete CC, se mueve. Así que lo vamos a dejar por aquí como... Sí, el tío da por saco, pero en realidad no te va a matar. Con un Yasuo, es complicado que te mate. El Grave, ese... Más o menos por aquí también. Le paras prácticamente todo, o sea que... El Ekarim, porque está fuerte, lo diría algo difícil. Súper fácil. Jaime Ardinger, súper fácil, gente. Le paras todo, te rompen las torretas de gratis. Y ya hoy, bastante complicada. En general, porque da asco. Lo siento. Lo siento, pero da asco. Iber, da por saco también, pero vamos a decir que es fácil. Hanita, te complica, ¿eh? Hanita te complica, porque tiene dos formas de echarte hacia atrás. Y que no mates a su asua de carga. O sea que te complica bastante. Harband, también bastante complicado. Se te echa encima. CC. Daño. El Jai-C es counter, ¿vale? Aquí cuando estoy poniendo muy difícil es como es counter. O es counter imposible. Counter muy difícil, counter difícil. ¿Vale? Todo es counter. Jhin, bastante facilote. Jhinx, muy facilote. O sea, en plan, si se fedea, es lo de siempre, gente. Todos los fáciles es como... Es fácil hasta que se fedea. Si se fedea, está jorobado. Kaisa, ¿eh? Complicado, ¿eh? Mete muchísimo. Invisibilidad. Se te echa encima. Escudo. O sea, lo tiene prácticamente todo. Kalista. Vamos a decir, matchup skill. Karma. Bastante complicada, ¿eh? Gente. Porque se te mueve. Te pone escuditos a todo el mundo. Karthus. Está mamado, ¿eh? Además, te echas encima. El tío tira las Qs. Como él sabe que tú te tienes que poner encima suya. Pues es muy fácil que te metas las Qs, ¿vale? Kasadin. Kasadin está mamado, chavales. Igual en early le revientas. Y es tu única opción. Como no le revientes en early, estás fuera. Así que voy a decir, muy difícil, ¿vale? Katarina. Si lo pongo en matchup skill, me vais a odiar. Y me vais a dar dislike. Como en el vídeo de las skins de Yasuo. Porque realmente es matchup skill. Lo que pasa es que tú en early tienes bastante ventaja. Bueno, quizá lo voy a dejar aquí. O aquí. No llega a ser matchup skill. Es un poco favorable hacia ti porque le paras bastante y en general la puedes reventar. Pero como se cede, estás fuera. Pero fuera del todo, ¿eh? Del todo. Así que lo voy a dejar ahí. La Kale pasa algo similar a Kasadin. Este, muy complicado también. Kennen te hace bastante counter porque le metes con todo. Y el tío se tira la ulti y estás jorobado, ¿eh? Totalmente. Así que lo voy a dejar ahí. Kacix. Imposible. La Kindred también se te complica, chavales. Porque te mete bastante daño. Le pones el muro y el tío lo salta. O sea que... Luego le tiras la ulti para matarla. Tira ella a su ulti. Uf. Bastante complicado el Kled también. Con Mao facilote, ¿eh? Bastante facilote. Creo que lo voy a dejar ahí, ¿vale? Luego voy a poner alguno más aquí y alguno más aquí, seguramente. Machap skill totalmente Leblanc. Lee Sin le puede sacar bastante ventaja. Leonita, demasiado CC, gente. Demasiado. Este, al final, no te va a matar. Es complicado que te mate, ¿vale? Una Lissandra. Así que lo voy a poner bastante fácil. Aunque tiene mucho CC. Tiene la ulti, etc. Pero no es para tanto. Todos los campeones con movilidad de ADK en general se te complican, ¿vale? Así que por eso la gran mayoría que tienen movilidad, veis que los estoy poniendo hacia abajo. Uf. La Lulu, chaval. El conejo, gente. Los escudos. La ulti. Tiene todo. Vale. Bastante facilote también. Lux. Imposible. Chavales. Imposible. De hecho, voy a poner más imposibles. Te voy a poner este también. Todos los campeones que devuelven el daño. Te stunean y te meten la hostia de daño. Todos aquí. Imposibles. A ver alguno más que me quede. Bastante complicadete también el Trindamer. Malthar, al final, sí, te mete la ulti que es bastante counter, pero tú te compras el Fajin y está fuera. Le matan los bichos súper fácil. Así que me pasa algo parecido a Heimer. No llega a ser le revientas, pero sí que bastante, ¿vale? Vale. Vamos a seguir alfabéticamente que me lío. Maestro Yi. Imposible. Mordekaiser es matchup skill totalmente. O sea, se te puede complicar, pero bastante matchup skill. Nasus. O sea, vas a aguantar 10, 15 minutos, 20. A partir de ahí estás fuera, ¿vale? Así que lo vamos a dejar en muy difícil. Maokai le puedes ganar muy fácilmente, chavales. Así que lo vamos a dejar en muy fácil. Igual, MF, le pones el murito a la ulti y está totalmente fuera este champ. Vale, así que vamos a dejarlo ahí muy fácil. Oh, de hecho lo voy a poner ahí. Está bastante counter. ¿Por qué? Porque la tía te pone el escudo al tío que le vas a matar, ¿vale? Entonces te pone el escudo y no le puedes meter el tornado a la gente que le vas a matar. Entonces te hace un counter de la hostia a tu tornado y a tu ulti, por lo tanto, ¿vale? Nami le paras todo, así que bastante facilote. Nautilus. En su faceta support, bastante CC, pero no te complica mucho. En su faceta de línea, es asqueroso. Lo visteis en el vídeo del otro día, que os recomiendo que lo veáis, ¿vale? El vídeo de contra un campeón asqueroso tal en mid. Es asqueroso, pero no es difícil. Así que lo voy a poner aquí o aquí, de hecho. Niko. Le paras prácticamente todo, pero aún así yo diría que es matchup skill por el tema de su ulti. Que es muy complicada esquivarla, ¿vale? Así que si la esquivas normalmente no te mueres y la matas, pero si es al revés, estás fuera. Totalmente. Se nos está complicando ya esto, ¿eh? El tier list. La verdad, ya ni me entra. Voy a echarlo un poco para atrás, gente. Sí, así está bien, ¿no? Nidaris facilota. Nocturne. Igual, gente. Todos los campeones que se te echan encima y te parten la boca, súper complicado. Nuno bastante fácil. Puedes stackear el Conqueror y le puedes reventar. Olaf, muy difícil. Orianna, también muy difícil, gente. Porque en un principio vas bien contra ella. Le puedes poner la W para pagarle la bola, para que no vayas de un lado a otro. Pero te mete muchísimo los autoataques. Es muy complicado engancharla. El late es una bestia, ¿vale? Así que lo vamos a dejar por ahí. Horn. Algo difícil, más vale que no escale más rápido que tú. Y escala muy, muy, mucho, ¿eh? Un Horn. Por eso es muy complicado. Panteón, imposible, en línea. Imposible. Poppy, no sé si ponerla en imposible también. Con eso digo todo. Vale, este tío hace muchísimo counter porque te echas encima suya, se escapa, tiene bastante daño, ¿vale? Como support. Así que lo vamos a dejar en difícil. Kiyana, matchup skill, pero tirando difícil, ¿eh? Tirando difícil, chavales. Te echa hacia atrás, complicada de engancharla. Algo difícil lo vamos a dejar, ¿vale? Rakan es bastante facilote de jugar en contra, ¿vale? Se está quedando muy vacía la zona de fácil, ¿eh? Es que hay mucho counter de Yasuo, ¿eh? Es que hay mucho counter. Vengar, super counter. Se te echa encima, te parte la boca en dos segundos. Riven, difícil, ¿vale? Y esto sé que va a generar mucha polémica. ¿Por qué Riven? Difícil y no matchup skill, gente. Porque Riven es muy complicada, gente. Es muy complicada. Y si queréis saber por qué, vais a OPGG o a cualquier página y miráis cuánto porcentaje de winnriter tiene Yasuo contra Riven. Y vais a ver que Riven es counter de Yasuo. O sea, lo siento, ¿eh? Pero es counter. No es un counter super complicado como otros, ¿vale? Bueno, de hecho es que voy a poner Riven la voy a poner muy difícil, ¿vale? Quizá esta de muy difícil tiene demasiada gente. Voy a poner este. Aquí. Ahora ajustamos un poco, ¿vale? Esto estoy por ponerlo en imposible, ¿eh? El Rek'Sai. O sea, es que mete muchísimo. Y el Rumble también. Este es facilote, ¿vale? Menos mal. Algo fácil. Bastante CC, pero no mucho daño. Así que algo fácil. La Sejuanita. Es que hay mucho campeón ya, ¿eh, gente? Hay mucho campeón. Y aquí igual falta algún campeón por ahí. Pero bueno. Está Seth. Falta Yone. Falta Yone y Lili, ¿eh? Yo no digo nada, ¿eh? Seth. Facilote. Se puede esquivar fácil, gente. Sé que es un matchup que a muchos se os complica. Pero es fácil. Bastante fácil. Es que Senna, el problema, chavales, que tiene es que no le paras ni el autoataque. Bueno, lo demás sí. La Q tampoco se la paras. O sea, es que no poder parar los autoataques de los campeones es una desventaja de la hostia. Porque es como... Yasuo depende de parar autoataques. Macho. O sea, es que tal cual. Shaco. Facilote. Facilote. Sen. Igual. Se te puede complicar, gente. Pero bueno. Yo lo voy a dejar en matchup skill. Sibana. Bastante fácil también. O sea, ahora se juega a P. Sibet. Facilillo. ¿Vale? Porque... Bueno. Ese es bueno a Pusear y pues tú Puseas también. Sin más. No tiene más. Sion Facilillo también. Los que son muy tankis y no tienen mucho daño en general son facilillos. ¿Vale? Me jugaré en contra. El... Este campeón. ¿Cuál es? Este campeón, tío. Un Skarner. Bueno, lo voy a dejar por aquí. No sé. Llevo como mil años sin pegarme contra un Skarner. Vale. A la zona la humillas, ¿eh? Tienes que estar atento de humillarle la ulti. Pero la humillas bastante fácil. Sorakita. Qué asco de campeón. El silencio, chavales. Te deja muy fuera, ¿vale? Así que lo dejamos ahí. Estoy bastante fácil de jugar en contra. Uf. Un Silas al principio bien. Luego se te complica. Uf. Se cura mucho. Vamos a dejarlo en matchup. ¿Vale? Uf. Sinra también lo vamos a dejar en matchup. ¿Le paras la ulti? Sí, sí, lo sé. Pero tiene un stun kilométrico. Y el campeón está muy OP. Mete bastante daño. O sea que está bien ahí. Un Tank Edge. En línea, asquerosísimo. Y si no es en línea, también. Porque tú le tiras la ulti a un tío y coge y se lo come y se lo lleva. Vale. Vamos a poner a Talidia como matchup skill. Aunque su E la estallas tú con tu E. Y te mete bastante daño de gratis. Igualmente, vamos a dejar a Talidia en algo difícil. Estaba ahí por poner matchup skill, pero creo que no. La ulti de este tío está mamadísima. Pero quitando eso, pero está mamadísima contra todos los campeones. Temo. Facilote también. Luego cuando vaya muy fedeado, GL. Fresh. Muy asqueroso. Muy asqueroso. ¿Vale? Ristanita igualmente. El tema de que puedan saltar el muro fácilmente los campeones. Este tío se te echa encima. Te puede partir la boca muy fácil. ¿Vale? A un TF deberías reventarlo. Lo vamos a dejar en muy fácil porque se te puede complicar. El matchup se te puede complicar bastante. Y de hecho, a esta tía la voy a bajar. Lo voy a poner que es más fácil porque realmente es fácil. Fácil. Un Twitch fácil porque le escribas casi todo. Un Udyr. Es que el Udyr está muy fuera. No por otra cosa. Lo pongo ahí porque está muy fuera. Vale. Urgot. Matchup skill sin duda. Varus. Varusete. También. También le puedes parar prácticamente todo. Una vez que se ponga por delante GL. Vayne. Muy complicado. Esa de Carly. Y si se Fedea, más aún. La cárcel. De Veigar. Mamadísima. Así que lo vamos a dejar en difícil. Aunque al principio de la partida tiene mucha ventaja. Y porque tiene poca movilidad. Lo vamos a dejar en difícil. Belkoth. Fácil. Aunque no le paras la ulti con la W. Eso es importante. Pero le paras la E. Le paras la Q. Le paras la W. Matchup skill. De Víctor. La B. Algo difícil. Sinceramente. Se te echa encima. Te parte la cabeza. Vladimir. También algo difícil. Porque te puede esquivar el tornado muy fácilmente. Tiene mucho daño. Se cura mucho. Uf. El Boliviar nuevo. Ojo. Está mamado. Es que está mamado. El Boliviar nuevo. Todos los campeones que se te echan encima. Y tienen daño. Gente. Es que son difíciles. De hecho. Wukong. Incluso más difícil aún. Esta. Aunque se mueve. Y con la ulti te puede humillar. Es facilota. Vale. Así que lo vamos a dejar en algo fácil. Cheraz. Bastante fácil también. Estamos colocando esto. Perfecto. Casi igualado. Todo el rato. Xinzao. Es que gente. Ya os digo. La peña que se te echa encima. El Yorick está mamado. Gente. Lo veréis próximamente en el canal de YouTube. Que está muy mamado. Al principio es inútil. Pero luego. Qué asco bro. En serio. Da mucho asco. La Yumi igual. La Yumi también. O sea. Es que ya no es que sea contra el tuyo. Es que está muy fuerte ahora mismo. ¿Sabes? Tiene mucho CC. Tiene daño. Vamos a dejarlo en matchup skill. Está el último CT. Lo estoy viendo ya. Lo estoy viendo. Vale. Un Ziggs. Bastante fácil. Vamos a dejar. Le pongo. Le revientas. De hecho es que le revientas. Sí. Un Zilean. Bueno. Al final es como que. Sí. Que te tira la ulti a un tío. Lo revive. Pero. Le puedes parar las bombas. Vale. Te mete tralentizades. Pero tampoco es para tanto. La Zoe. Sin duda. Chavales. Es muy fácil. Vale. O sea. Es muy fácil. En late la revientas. Aunque se haya fedeado. La Zira. Es que mete mucho. Este champ. Dependes mucho de pagarle la E. Muchísimo. Y aún así te puede meter la ulti muy fácilmente. Así que lo vamos a dejar por ahí. Y finalmente Zed. Machap skill. Lo sabéis. Y Yasuo contra Yasuo. Machap skill también. Vale. Así lo vemos todo. Podríamos ajustar un poco. Alguna cosa. Alguno que le reviente. Para poner alguno aquí más. Aquí arriba. Vale. Alguno que le pueda reventar fácilmente de estos. Es que fácilmente reventar. No. Yo creo que estos cinco son los que más revientas. Sin dudas. Vale. Creo que voy a pasar a Rengar a imposible. Porque es que es muy muy complicado. O sea. A nada que tiene dos kills. Ya te mata. Y a Olaf también. Creo que son los más imposibles. Vale. Creo que estos están bastante bien. Y esa sería la tier list de counter de Yasuo. Se podría ajustar alguna cosa más. Arriba abajo y tal. Pero bueno. Vez. El próximo vídeo. Vale. Que os va a salir en la pantalla de final. O cualquier vídeo relacionado. Para ayudar al canal un montonazo. Y dejadme en los comentarios chavales. Si queréis una tier list diferente de otra cosa. Supongo que es relacionada con Yasuo. Dejadmelo en los comentarios. Que tier list creéis que estaría bien. Y dejad un like. Como siempre chavales. Muchas gracias por pasaros. Y nos vemos en el vídeo. Que voy a poner por aquí. En breves. Bye bye. ¡Suscríbete!